El dueño de un restaurante me confesó su mayor secreto. Para esta receta vamos a utilizar media cebolla, la cortaremos en cubos pequeños. Mientras tanto me gustaría saber desde qué país me ves para enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Ahora usaremos tres dientes de ajo. Pelamos la cáscara y picaremos en trocitos pequeños. El saludo de hoy es para Luisa Vásquez que nos mira desde Colombia y para Isabel Rodríguez que nos mira desde Jalisco, México. Gracias por ver nuestros videos. Ahora vamos a picar un puñado de cilantro. Y el ingrediente principal de nuestra receta es el aguacate. Usaremos uno que esté en su punto para que nuestra receta quede deliciosa. Luego cortaremos el aguacate en cuadritos dentro de su misma cáscara. Ahora pasaremos a la licuadora. Comenzaremos agregando la cebolla picada. Los trocitos de ajo. Agregamos nuestras dos mitades de aguacate. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta. Si es así, déjame la frase. Me encanta el aguacate. Para dejarte un saludo especial en el próximo video. Seguimos con dos cucharadas de aceite de oliva. Agregaremos un vaso de yogur natural. Un poquito de sal. Seguiremos agregando jugo de limón al gusto. Y por último nuestro cilantro picado. Ahora licuaremos por unos minutos. Si es necesario, usa una cuchara o una espátula para aplastar los ingredientes. Amigos. Esta receta es muy deliciosa y fácil de preparar. Un amigo me reveló este secreto y no te arrepentirás de haberlo conocido. Y aquí nuestra receta ya está lista para su consumo. Pero si lo prefieres puedes dejarla en la nevera unas horas. Para que quede aún más firme y sabrosa. Me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10. Para saber si te ha parecido útil o interesante. Deja tu opinión en la caja de los comentarios. Espero te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así, no te olvides de dejar tu me gusta. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!